Buongorni Chipinauti, ¿cómo estáis? ¿Estáis bene? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ella se acaba de comer. Estaba comiendo todavía. Bueno, estaba comiendo unas morondonias, para desayunar, a ver qué tal le sientan. Morondonia. Sí. Y yo me voy a una sesión de moda. Y yo no voy. Y ya se queda. Sesión fotográfica, ¿eh? Y ella se queda aquí. Yo voy a hacer un poquito de making off. Y ella se queda en casita descansando, porque mañana ya es lunes. Prefiero recuperarme del todo, a ver. Para empezar bien la semana. Sí, a ver qué tal. También estoy un poquito... revuelto. No sé. Como estos días hemos comido también diferente. Sí. No ayuda. Al final cenas especiales y... Y pues eso, un poquito... Acostumbrados a comer tan limpio y así, pues a la forma que te salgas un poco... Hay que entrenar para navidades también. Sí. Y ya me siento un poquito botoloncio. Un poquito empachado ya. Es que la cena de ayer fue botoloncita también. Sobró un pollo, una bandeja entera de embutido. Nos comimos una bandeja de jamón con huevo y lao de más. En fin. Y yo no comí, porque como estaba así... O sea que... ¿Tú qué comiste? Mira, ¿qué cenaste? ¿Una tostadita? Una tostadita y un par de trozos de pollo. Un poquito comiste. Un poquito de sopa... Un sopa de almendras. Un sopa de almendras. Muy rica. El postre. Yo espero a mi cuñada y nos vamos. A ver qué tal será. Es la primera vez que estoy en una sesión de estas. Lo voy a hacer vídeo, eh. Pero bueno, el ayudar también a montar focos y los flashes y todo esto. Será curioso. Sí, seguramente. Buenas pichinautas, chipinautas. Acabamos de pasar a Vizcaya y llegando a Hermoine. Aquí con la cuñada, con su supercoche. Luego gira a la derecha en N634. Un empleado. Mantente a la derecha. Luego gira a la derecha. Luego mantente a la derecha, N634. Me mantente a la derecha y otra vez a la derecha. Coge la primera salida. Que ya, que ya. Este dibujito de la batería y el motor me mola mucho. Qué guay de sitio. Mola. . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya hemos acabado! ¡Suscríbete al canal! 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 buena es que no hay forma no hay forma buena lo que a ti te vale a otro no yo entiendo que digas copos a mí esto me ha funcionado como consejo como idea como tal sí que es verdad que todos los consejos vienen bien pero siempre dos como consejos nunca como doctrina estamos en un momento en el que todo va a erradicar todo va a un negro o blanco los grises cada vez están más ausentes en cualquier opinión yo defiendo los grises siempre sí es que es porque todo es muy relativo será gris muy oscuro o gris muy clarito pero pero nunca no hay nada que sea 100% ante la libertad de expresión está la educación está el respeto hay muchas cosas no tienes obligación de decir de opinión de todo no hay obligación te puedes guardar la opinión para ti y a veces además harás un favor muchas veces no es necesario que digan muchas cosas y eso también hay que pensarlo más que nada por la otra persona hay que pensar en la otra persona a ti te gustaría que te dijeran algo así de esa forma o que no hay más lo hemos dicho también otras veces no digas en internet bajo tu nick ni en youtube ni en twitter ni tal algo que no dirías a esa persona a la cara si tú no eres que no te gustaría que te dijeran a ti y que no hay nadie ni congruente ni políticamente correcto ni completamente educado ni completamente ecologista ni perfectamente educador no hay nadie no hay nadie que sea perfecto esto ha sido un ejemplo de las conversaciones de cacheros bueno característicos mañana lunes nos vamos a dar la camota y sí porque yo ya está si la cama esa cama un vídeo para modos rarse un par de fotos en instagram y listo no hay más esto 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 esta semana conseguimos poner el pino ya que fuerte el pino sin poner luego lo quitaremos en abril para compensar y que lo hemos puesto tarde pues lo pondremos en abril bueno a ver si esta semana os venís al trabajo conmigo en algún momento de la vi y os enseño aquello sobre todo cuando entregan los changurritos y hablamos un poquito con changurritos que apetece nos vamos ala a a a a a Gracias por ver el video.